La Comisión de Norte La Comisión de Norte surge en el año 96, a 20 años del golpe, para el aniversario se juntan compañeros, familiares, tratando de hacer un acto o alguna actividad propia para conmemorar la fecha. Lo que termina siendo como convocante, como una idea convocante muy fuerte, es que la actividad girara en torno a los astilleros navales de la zona San Fernando Tigre, como un símbolo de lo que fueron las luchas sindicales, la organización obrera, y la organización política de los 70, y la gran represión que se produce después. Y así es como organizan una actividad que se focaliza en la Plaza Canal, porque es el espacio territorial que protagonizaron algunas luchas propias de aquellos tiempos, como cuando se tomaron la fábrica de las ollas populares, en un lugar muy inserto en la comunidad, en el barrio. El eje fundamental era hacer memoria, buscar la verdad y luchar por la justicia. En una época en donde realmente estos tres ejes no estaban tan instalados como en la actualidad. Empezamos a trabajar con la cuestión de los obreros desaparecidos, porque el cordón industrial de zona norte era muy importante. Desde los obreros de los astilleros, donde ellos justamente en los 70 comenzaron a trabajar todas las cuestiones que tenían que ver con las malas condiciones de trabajo. Los ceramistas también fue un gremio muy combativo de la zona. Y un poco la idea de la baldosa de ceramistas, la de Catanio y la de los Adur y la del sindicato, salió a partir de generar encuentros para juntar pruebas para la querella. Nosotros teníamos el problema de que no teníamos contacto con ex trabajadores y era elemental esto por los testimonios, sobre todo en Catanio, que habían sido llevados dentro de la fábrica los obreros. Se hizo esa primer baldosa y se acercaron un montón de ex trabajadores, con lo cual eso nos permitió empezar el contacto para que después muchos de ellos testimoniaran en el juicio. El sentido de esta actividad es articular la memoria también con la justicia. Y bueno, es una actividad muy linda porque genera algo diferente. No es esta cosa que está siempre de la pérdida, sino que pareciera que es un encuentro, es volverlos a ubicar en los lugares que transitaron. Hemos colocado varias en escuelas, en las fábricas donde trabajaron. Durante muchos años la actividad se centró fundamentalmente en el tema de memoria y verdad, porque se iban tomando contacto, algunos testimonios. Y así fue como para el verano del 2009 nos juntamos con Til Salvani y el otro convocado fue Pablo Yonto, que era el abogado querellante de la megacausa Campo de Mayo. Y bueno, ahí fue como nos involucramos fuertemente en el tema del juicio. Empezamos a buscar querellantes, a los familiares, empezamos a buscar testigos, tratando de que quieran presentarse en los juicios. En el séptimo juicio de Campo de Mayo, de la megacausa Campo de Mayo, pudimos materializar una iniciativa con tres patas, que tenía que ver con el conocimiento académico a través de la Universidad de 3 de Febrero, con el Centro de Estudios sobre Genocidio, con la Organización de Trabajadores de la Educación, SUTEBA, y nosotros como Organización de Derechos Humanos militando en la zona correspondiente, que es la de Campo de Mayo. Entonces generamos esta posibilidad de acompañar, de estar, de ejercer nuestro derecho como ciudadanos, de participación en los juicios penales, en particular en los juicios de lesa humanidad. Hacemos ejercicio de derecho, hacemos aprendizaje. Estamos trabajando mucho en los institutos de formación docente, armando talleres que tienen que ver con el tema del juicio, y lo otro, trabajar fuertemente con los secundarios. Entonces se trabajó primero con los docentes, y sobre todo el tema de genocidio, terrorismo de Estado, qué había pasado con la educación durante ese periodo, y después los docentes trabajaban con sus alumnos. Los docentes primero iban solos al juicio con nosotros, y después acompañaban a sus alumnos al juicio. Como cierre de todo ese gran proyecto, se realizó una publicación, donde no solo se entrevistaron a jueces, fiscales, abogados, sino que los chicos, digamos, se pusieron trabajos de ellos, y ellos realizaban las entrevistas. Es un gran desafío que los juicios por delitos de lesa humanidad, únicos, por los que hemos peleado además tantos años, logren encarnarse. Y creo que esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Si no, pasan como un anécdota, un problema de otros, o algo que alguna vez alguien hizo. Y la idea es que todos puedan decir, porque yo fui, porque yo estuve, porque yo escuché. Después se empezaron a tomar otras temáticas, como violencia institucional, sobre todo porque es un tema que está íntimamente relacionado con el terrorismo de Estado. Hay prácticas que han quedado enquistadas en las instituciones, y que a pesar de los años transcurridos de la democracia, hoy esas prácticas se siguen repitiendo en todas las fuerzas de seguridad y en las policías. Pudimos realizar este cuadernillo, que lo que tiene son consejos sobre cómo actuar frente a la violencia institucional o al abuso policial. Y es un cuadernillo que utilizamos cuando vamos a dar las charlas a las escuelas, porque es importante empoderar a los jóvenes y a la comunidad y cuáles son sus derechos. Esa es una actividad que, de alguna manera, también está muy ligada con lo cultural, porque el hecho de ir a transmitir en la escuela y llegar a un público mucho más joven es contar la historia desde los protagonistas o desde quien, de alguna manera, tiene una visión enriquecedora que pueda ayudar a pensar a estos jóvenes que se están formando. Nosotros somos un colectivo político que no tenemos dependencia partidaria. Somos una organización plural que funcionamos de una manera horizontal, con discusiones fuertes a veces entre nosotros, pero siempre en el intento de llegar a consenso, porque creo que nosotros no olvidamos, no nos confundimos acerca de cuáles son nuestros objetivos. La comisión ha crecido mucho, cuantitativa y cualitativamente, y por lo tanto se fueron ampliando las actividades que fueron llevando hacia adelante. Primero se tomó mucho el tema cultural. Fines del 2004, principio del 2005, debutamos como el área de cultura de la comisión con Teatro por la Identidad. Fue lo primero que se trajo a la zona. Nos parecía importante hacer charlas-debate, presentaciones de libros, pasar películas, llegar al público desde otro lugar, desde el arte, desde la música, desde el teatro. El público desaparecido, respondemos presente. En cualquier actividad cultural que hacemos, tratamos de unir el pasado reciente con todo este camino que nos lleva a la aquí y a la ahora. El siluetazo es una experiencia maravillosa. Empezó con un grupo de compañeros que se empezaron a juntar, después se fueron sumando otros compañeros, la comisión toma esa aposta. La idea es que el 24 de marzo, la mañana del 24 de marzo, amanezca con las siluetas, con los nombres de los compañeros detenidos en cada distrito. En los últimos años, al hacerse tan abierto y con tanta concurrencia, se utilizan mucho las plazas. Entonces, una de las cosas más bellas es ver niños, niños chiquitos, que primero costó esto de aceptar que a las siluetas se les podían dibujar florcitas. Entonces, también las siluetas a lo largo de los años han cambiado cuando las ves. Hoy son siluetas donde los chicos se expresan, donde los grandes también nos expresamos. También en la hechura de cada silueta estamos haciendo memoria. Al poner el nombre a cada silueta, estamos dando identidad a los que durante mucho tiempo no la tuvieron. Y es volver a traer a esos compañeros que amanecen el 24 de marzo en las paredes de zona norte. Para la Comisión es muy importante el tema de la señalización, especialmente de los que fueron centros clandestinos de atención en la zona norte, que es la zona donde nosotros trabajamos. Señalizados hasta ahora, hay poquitos todavía. Esta es una lucha que la Comisión tiene pendiente y que va a seguir desarrollando. Uno es en la fábrica Ford, donde se transformó en un centro clandestino, donde se llevaban a los delegados, a los militantes. El otro lugar que está señalizado es la Comisaría Primera de Tigre, que también tiene un vínculo con la Anguilera y con los navales, porque muchos navales pasaron por la Comisaría Primera de Tigre. Y en función del trabajo de la Comisión, mancomunadamente con sitios, se consiguió finalmente la señalización. Señalizar este centro clandestino nos hace revivir la lucha que no paró durante todos estos años. Al contrario, es llegar a donde nos propusimos, apoyando y trabajando, para que no quede impune la barbarie más grande cometida en nuestro país. Y la tercera, que es en Tames y Panamericana, en la época del gobierno militar, del terrorismo de Estado, había una casa de fin de semana, donde residía el comandante de la Armada. En ese lugar, también fue secuestrada gente, fue interrogada, fue torturada, estuvieron detenidos clandestinamente. A nosotros nos parece muy importante que estén los centros clandestinos marcados, que tengan una marca urbana, que los vecinos tengan claro que allí sucedieron cosas que no deben volver a suceder más. Para nosotros es muy importante las marcas urbanas de esta índole y vamos a seguir peleando para que todos los que estén denunciados sean señalizados. La Anguilera era el lugar donde se botaban los barcos, barcos de gran calado, y eran los lugares donde se hacían las asambleas. Por eso nosotros lo queríamos preservar como símbolo histórico de la lucha de los navales. Esto no es un centro clandestino de detención, pero es un sitio histórico por ese motivo y porque aparte, el astillero Astarsa es también un símbolo de la represión del terrorismo de Estado porque en la madrugada del 24 de marzo entraron acá los camiones del ejército y con las listas que facilitó tanto la patronal como la burocracia del SOIN fueron cargando en los camiones a los compañeros y muchos de ellos continúan hoy desaparecidos. A partir del decreto presidencial que esto pasa a ser un sitio de memoria, bueno, la empresa, los privados permitieron que entráramos y a partir de que entramos empezamos a tomar posesión del lugar. que este es un lugar que nos pertenece por toda la historia que significó para un grupo de trabajadores y para todos los trabajadores de zona norte. Esta plataforma de hormigón, que ese es el símbolo, es hoy un sitio histórico que está bajo la jurisdicción de la dirección de museos y sitios históricos y, bueno, nosotros tenemos la intención de promover muchas actividades acá por este motivo, por lo simbólico del lugar. Por ahí pensar, bueno, en otros espacios para que eso, sobre todo, sea un lugar donde uno pueda conocer y recordar a quienes por allí pasaron y lucharon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy nieto hijo de obrero Y a mí también me tocó Y siempre fui guitarrero Y soy combativo y bocón Pero desde hace un tiempo me está cogotando la garganta Sin querer grito hasta alza Y el Tano desde el cielo Me dice que ya llegó El tiempo de que mi canto Salga a vengar la ilusión De los que lucharon tanto Salga a vengar la ilusión